En sesión de Consejo Universitario Extraordinario y en presencia de las autoridades y representantes de la Sociedad Civil de la provincia de Asángaro, se aprobó la creación de la filial de la Unapuno, acuerdo respaldado ampliamente por los miembros de este órgano de gobierno que de esta manera descentraliza oficialmente la formación de los futuros profesionales de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios. Debemos recordar que la constitución política del Perú faculta que la educación es tarea de todos, no solo de la universidad, de las autoridades de los gobiernos locales, inclusive es del gobierno regional que también tenga que invertir en la educación de la juventud que hasta ahora no lo está haciendo y creo que saludamos la buena disposición del señor alcalde de la heroica provincia de Asángaro de invertir en la educación de la juventud La autoridad universitaria Dr. Paulino Machacari refirió que con esto se apertura un nuevo espacio en favor a la educación de los hijos del pueblo, lo cual está amparado en la ley universitaria número 3220 y el vigente estatuto universitario de la Unapuno, siendo Asángaro la primera filial en ser aprobada para su pronta implementación. Entretanto, el abogado Salvador Apazaflores, alcalde de la comuna Zangarina, agradeció este hecho, que pasará a la historia de la provincia a la cual representa, saludando a cada uno de los miembros del consejo universitario por pensar en la educación de miles de jóvenes de la zona norte de la región de Puno. Siendo la educación el único camino para el desarrollo de los pueblos y con la presencia de la Universidad Nacional del Altiplano en Asángaro, se dará cambios positivos. Cuando me vaya de esta gestión, después de cuatro años, estaremos siquiera como cuatro carreras, porque los asangarinos, cuando nos proponemos, lo logramos. Muchísimas gracias, el agradecimiento de mi pueblo de Asángaro, de los jóvenes que están en colegio, en primaria. Muchísimas gracias. Permítanme con todo respeto de mi pueblo querido. ¡Azángaro, Asángaro! ¡Azángaro, Asángaro! ¡Azángaro, Asángaro! ¡Azángaro, Asángaro! ¡Azángaro, Asángaro! Muchísimas gracias.